Acaricia mi ensueño Si es mío el lámparo de tu risa leve Que es como un cantar Que ya queda mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras La rosa que engalana Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que eres mía Y locas las fontanas Les contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lucianagas curiosas Que verán que eres mi consuelo Y un rayo misterioso Harán ido en tu pelo Lucianagas curiosas Que verán que eres mi consuelo Que verán que eres mi consuelo Que verán que eres mi consuelo Y un rayo potas esperador Que verán que eres mi consuelo Que verán que eres mis